Ver el auditorio con alumnos es algo que nos emociona y esta ceremonia, que es la ceremonia de investidura de los alumnos de Ingeniería en Construcción donde se les entrega algo muy simbólico, el casco blanco que es el símbolo del profesional en obra que les va a entregar no únicamente esto como un artefacto sino que como una gran responsabilidad la responsabilidad de construir muy bien sus obras y de que de esa manera contribuyan también a nuestra sociedad Conocimos gente que en verdad no habíamos visto ya que es todo por medio de internet, online entonces pudimos ver a varios compañeros y es bonita la entrega porque al final a uno lo motivan con el tema de la carrera motivación que en verdad faltaba quizá en algún momento Esta ceremonia nos ayuda a motivarnos para los siguientes años y para emprender nuestro futuro como futuros ingenieros constructores Cuando me ingresé al primer año no tenía mucha fe la verdad pero a lo largo de los meses me he dado cuenta que esta carrera es sumamente buena Hasta la próxima Asi…" Gracias por ver el video.